que me provoca mala digestión, gastritis, que vida no, que mundo, el mundo está loco, paren el mundo que me quiero bajar. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes un tema de orden social. Tengo aquí una señora que estuvo toda la tarde esperando, entonces, ¿cómo le vamos a decir que no tenemos tiempo, que el tiempo es noticia muy reducido y que no hay forma? No, no se pudo. Esta señora, a ver, vamos a conversar con don Mario Chapi, que es el esposo, tiene 57 años. Don Mario, buenas noches. A ver, don Mario, vamos a charlar un poquito a la distancia, a ver, cuéntenos. A ver, ¿de qué se trata? ¿Ella es su esposa? Sí, en primer lugar, gracias por abrirme la puerta. Mirele a la cámara, por favor. Doctor Jorge Arias. A la cámara. Gracias por esta emisora que esté escuchada. Sí, ¿qué pasó, señor? ¿Qué pasó con la señora? ¿Sabe mi pueblo de Santa Cruz? Lo que pasa, ella, diremos, no podía dormir, era como insomnio tenía ella, diremos. Justamente hemos acreditado a un psicólogo y un cicatriz, cicatriz, la ha dado clonazepam para que ella descanse, ¿no? Para que duerma. ¿Le recetaron clonazepam? Sí, y justamente con esa tableta ella se ha atoxicado, ha sido el 5 de diciembre. A ver, pero ¿cómo fue? ¿Cuántos clonazepam se tomó para intoxicarse? Es exactamente, doctor, yo no la he visto porque ella estaba trabajando cuando en mi casa, ya estaba ya... Está cortando el retorno. En el suelo ya estaba, diremos, tendido. Sí, por favor, ayúdeme. Entonces, la señora, usted dice, usted cree que acionas intoxicó con ese clonazepam. Ella no podía dormir, era muy grave ese estado. Sí, sí, sí. Estaba despierta todo el tiempo. Sí. Ya. Bueno, ¿y qué pasó después? Porque el estado en el que se encuentra... Ahora, ¿qué pasó, doctor? Diremos, ese tiempo, diremos... Yo llegué a la casa a las 7 y 40, era 5 de diciembre de 2019. Y cuando yo llegué, doctor, diremos, él ya estaba ya botado. Tengo una lerita en mi casa y boca abajo, boca arriba, ya está botado. Y de ese motivo yo... En primer lugar, yo dije, algo ha pasado. Y de ese momento metí mi dedo a la boca y tampoco tomó un tóxico, ¿no? Y de ese motivo yo tenía que avisar a mis vecinos. Y mis vecinos han venido corriendo. De ese motivo le hemos trasladado al hospital La Pampa, la isla. Y en La Pampa, la isla, automáticamente ese hospital no estaba equipado, sinceramente. Incluso al médico que era de turno, le dije, me lo llevaré, me lo llevaré. Le dije al hospital japonés llamar a todo lado, pero no había espacio, según dice el doctor. Hasta que me ha tenido, hasta 2 de la mañana con 40 minutos. De ese motivo me lo han transferido al hospital 589, W, a la UAD, ese hospital, Melecmen. Ahí llegué a las 2, 40, casi 3 de la mañana y ahí llega, doctor. De ese motivo, doctor, diremos, ella recibió el tratamiento, diremos, de plan de estoxicado, doctor. Ya, ella ya estaba bien hasta el 12 de diciembre de 2019, ya estaba mejor. O sea... Bien, no siempre 100%, doctor. Don Mario, vamos a conversar. ¿Por dónde vive? ¿Dónde ocurrió esto? ¿Aquí en Santa Cruz? Sí, aquí en Santa Cruz, doctor. ¿En qué parte? ¿Dónde vivían? Nosotros vivimos aquí en Santa Cruz, ya vivimos 37 años, doctor. ¿Dónde? Acá, por los Chacos. Por los Chacos. Por los Chacos, más adentro, el barrio Santa María se llama, al lado del barrio Primavera. Usted maneja muy bien los tiempos, ¿no? Me asombra. Maneja muy bien los tiempos, la fecha, hasta las horas. Entonces, ¿tiene un buen registro? Sí. ¿La buena memoria o usted lo apunta? Yo lo tengo en mi memoria, doctor. Porque a mí después ninguno me lo ha abandonado, doctor. Don Mario habla de que el 5 de diciembre del año 2019 llegó, seguramente del trabajo, de alguna parte la encontró a su señora tirada en el suelo. Ajá. Pidió inmediatamente ayuda a los vecinos y vinieron los vecinos... Sí, le íbamos con ellos. ...y le ayudaron para llevar a la Pampa de la Isla, al hospital de la Pampa. En ese hospital no la pudieron atender bien porque no había los recursos. Sí. Después la llevó usted... De ahí me la han traído, doctor. Incluso yo quería sacarme a mi esposa de ese hospital porque no querían atenderlo bien. De ese modo, me lo sacaron, firmé de una vez un documento para que se lo lleve. Así yo firmé, doctor. ¿Y dónde la llevó después? Ni así, doctor, no me dejaron sacar. Ellos me la han transferido a kilómetros de doble vía a la guardia, doctor. Yo me fui en una ambulancia. ¿A doble vía a la guardia? ¿Qué se llama? Ajá, al hospital clínico de Milekmen. Se llama frente a la Plaza de la Carmen de 9, kilómetros de 9. ¿Qué se llama? Milekmen. Milekmen se llama esa clínica, doctor. Doctor, pero el 11 de diciembre, doctor, él ya estaba mejor. No voy a decir 100%, doctor. O sea, lograron desintoxicarla. Yo estoy repitiendo lo que dice el señor, que lograron atenderla, digamos. Le parece que la desintoxicaron, ya la señora estaba bien. Ya estaba mejor. No voy a decir 100%, no, doctor. Serán unos 90 o 85%. Yo estaba contento, doctor. Ya lo veía bastante bien. Sí. Dice que el señor se fue esa noche, se despidió la señora, como correspondía, claro, y se fue a descansar. Y cuando volvió al otro día, la señora estaba... Pero él, doctor, diremos, cuando ha llegado, sí lo han entubado, doctor. Estaba en terapia intensiva, estaba entubado, doctor. Pero ya estaba mucho mejor. Incluso le llamé a la doctora que era psiquiatra, doctora Eber. Y la otra doctora vino y le preguntó, y se han entendido todavía cómo estaba ella, doctor. Y después de ese, doctor, ¿qué pasó? Yo, el 12, más o menos, yo también soy diabético, doctor. Como estaba durmiendo en el suelito, en el pisito, doctor. Me he puesto mal, doctor. Yo me he venido a mi casa, doctor. Mi hija se quedó, pero mi hija se había venido. Al otro día, doctor, ella ya... Cuando yo volví allá, mi esposa ya estaba como lo ves, doctor. Y por eso, doctor, no sé qué pasó. Usted dijo que cuando llegó al otro día, la señora ya estaba en estado vegetal. Sí. Y, pero además, tenía una herida, ¿dónde? La verdad, doctor, diremos, yo, ese tiempo, cuando me dijo, doctor cirujano, diremos, tu esposa está mal. Me dijo, ya, no sé qué pasó, tendrías que hablar con el doctor de turno. Pero me subí arriba, cuando yo le he visto a mi esposa, ya no me dejaron ni enchar ese tiempo. No quería que saque ni foto, nada, doctor, diremos. Y como somos gente humilde, doctor, diremos, lamentablemente, no hay justicia, doctor. Ese tiempo, doctor, yo quería... A ver, sigamos por ahí. Usted llegó, dice que la señora estaba en estado vegetal, pero que tenía además una herida. ¿Dónde estaba la herida? ¿O es correcto o es incorrecta esa... No, 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 no tenía herida, nada. Lo único que le he visto, doctor, aquí en la nalga, parte, diremos, de su ana arribita, había dos huecos, doctor. Esa vez, yo, cuando yo lo volqué, cuando estaba ya vegetativo. ¿En su espalda? Sí, en su espalda acá, doctor. No sé, pero no puedo juzgar, sabe, Dios sabrá, doctor, qué pasó, doctor. ¿Es cierto que usted hizo alguna demanda, hizo alguna, alguna representación en el hospital? Sí, doctor, sí, doctor. Ese doctor... No ha tenido respuesta. He tratado, incluso, incluso, he ido, doctor, diremos, a un canal, llevé, incluso ya, me parece que algo pasó. Incluso fui al Ministerio de Justicia, Defensa del Pueblo. Por eso, doctor, para el pobre no hay justicia, doctor. Incluso, ese María Eugenia, que se llama Derecho Humano, ¿qué va a ser Derecho Humano, doctor? Más defendía al victimador, ¿no? A la víctima. Él, él, él tiene la culpa. Yo no quería sacar de mi larga, quería que me explique qué pasó con mi esposa. Quería saber, doctor, yo... ¿Cuál es la situación de la señora? Porque usted dice que, que ella asume que ella estuvo en terapia intensiva, que estuvo entubada. Pero usted dice que ya estaba mucho mejor, eso puede suceder. Y que al otro día, cuando llegó, ya estaba en estado vegetal y le dijeron, tu esposa está muy mal. Sí. Incluso me ha dicho, doctor, diremos... En Valle Grande, en Valle Grande hay una expresión que dicen que usted la debe conocer. Dicen, papión la mejoría, dicen. Porque cuando uno es enfermito, se pone mejor y luego le cae de nuevo. Así es, doctor. Entonces, usted me está hablando de una figura como esa, que ella estaba mucho mejor, pero que el otro día... Sí, así es. ...cayó en un estado mucho más grave. Usted duda, tiene sus sospechas, sus dudas de que... Bastante. ...y de alguna cosa. Eso es lo que usted cree, usted sospecha. Sí, doctor, así es, doctor. Y por eso, doctor, diremos, yo acudí a... Incluso mandé una carta a la sede de gobernación. El doctor Duran era, diremos, de la sede de gobernación, del auditor. Primeramente me dijo, no, está bien, vamos a ir, es en la iglesia, y se va a hacer... Cuando recogió, estoy en el clínico de mi esposo, doctor. Hasta ahí nomás, ya me trataba, ya no me tiran de sin ir. ¿Usted quería que le hagan una auditoría al tratamiento que le habían hecho? Sí, doctor. Bueno, hasta ahí no ha habido resultado. El tema que nos ocupa ahora y por el que está aquí es porque necesita ayuda de la señora. Y por supuesto, ojalá se haga una auditoría para que también el hospital no quede en entredicho. Y si algo se hizo mal, pues se pueda corregir, ¿no es cierto? Sí. Pero, esencialmente, estamos aquí porque queremos ayudar a la señora. Son dos cosas diferentes, ¿no? Si hubo una mala intervención, no debe volver a suceder y deben intervenir las autoridades. El SEDES que está para eso, que... Hay niveles que corresponden que deben intervenir y no hacerse los osos. Para descartar o ver si hubo alguna... Sí. Alguna, algún accidente, alguna mala praxis, no lo sé. Pero no es el tema, yo soy el menos indicado para hablar de ellos porque no tengo ningún argumento. Entonces, no voy a poder entrar en ese terreno, me estoy enterando. La señora, muestre por favor, la señora está en un estado... Doctor, esta parte... La señora tiene, bueno, ella está... no se puede valer por sí misma. Tiene, creo que está coloctomizada, ya estoy hablando en memoria porque la he visto con una bolsita que le cuelga. Tiene su... Tiene todavía, doctor, diríamos, su trastronomía que no puede ser... No, 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 no está. Tiene su cánula, ¿no? Tiene su manguerita ahí. Sí, sí. ¿Ella la alimenta por ahí? Sí, doctor. ¿Por ahí le mete su comidita? Sí, por acá lo alimenta, doctor, diremos, y tiene sonda de orin, como lo ve, doctor, diremos. Y eso está sujeto a... Y sabe, doctor, diremos... Acompáñeme con la cámara, ¿quién está con la cámara? Doctor, diremos, yo, sinceramente, ya dejé a manos de Dios. ¿Sabe que para el pobre, doctor, no hay justicia? Eso ya sabemos, ya sabía, doctor. Por eso lo dejé a manos de Dios, y ese tema yo casi, doctor, ya no quiero hablar sobre qué pasa. Lo que yo quiero, doctor, quiero que me ayuden, doctor. A ver, vamos a empezar entonces, vamos a empezar por ahí. La señora necesita una sillita que tenga ruedas para que a usted le sea más fácil manejarla. ¿La señora puede hablar? No habla, doctor. En ese momento, cuando ya pasó, ya nunca más habló, doctor. ¿No habla, no contesta? No, no contesta. Nada. Tiene usted que asearla, darle de comer... Sí, soy yo, doctor. O sea, es como un bebé. Como bebés, doctor. Yo, doctor, diremos... Pero mueve los ojitos. Ahora, por mí, ya me conoce, mira, le habla, Elena. Le hablo, doctor, diremos, ella me conoce, doctor. Ahora el respiro es casi normal, se duerme tranquila, doctor, ya. Porque yo la atiendo viendo, nunca, jamás, doctor, le abandono y nunca le voy a abandonar a mi compañero, doctor. Por eso digo al pueblo de Santa Cruz, quiero tocar sus puertas y sus corazones, a cada uno que me están viendo. Ayúdenme, por favor. Estoy pasando unos malos momentos. Veramente, me duele al ver mi compañero, pero nunca le he abandonado, mi querido pueblo de Santa Cruz, fue de Bolivia. Dame una manito, necesito este suplemento que ella toma, diremos. Aquí están, son dos de suplemento. Esos son los suplementos. Son de Ribera, pasó, tienen que cambiar esto. A ver, señor, tiene un número de teléfono usted, ¿no? Porque lo escuchó que tiene su telefonito. ¿Qué número es su teléfono, señor? Es 713... 713... 14... 14... 603... A ver, Cristian, ahí en su pantalla. El número 713-14-603, de la señora, para darle una ayudita a la señora Elena Mamani, más también al esposo que, como dice él, nunca la abandonó desde el año 2019, carga con ella en ese estado, y no la va a abandonar nunca, dice. Doctor, permítame un poquito más, doctor. Yo quisiera, por favor, ¿no? Doctor, tengo una casita, sinceramente. Tiene una casita. Ya vendí muchas cositas que yo tenía por mis compañeras. Ahora quiero vender mi casita, doctor, porque, ¿sabe? Mi casita está en Banco Económico. Ahora quiero vender, doctor, y quiero llevármelo más adentro, comprármelo un lotecito y hacer dos cuartitos para seguir ayudando a ella. Para seguir luchando por ella. Yo, doctor, no pierdo ni la esperanza ni la fe. Un día mi esposa va a levantar, un día va a hablar, un día va a caminar, doctor. Está dicho, porque le pido diariamente a papito Dios, Dios está conmigo, doctor. Y así va a ser, doctor. Así va a ser, doctor. Y jamás voy a perder la fe ni la esperanza. Por eso, pueblo de Santa Cruz, denme un manito para poder seguir apoyando. Dios les va a bendecir. Dios les va a triplicar a todos ustedes, mis queridos pueblos de Santa Cruz. Don Mario, usted tiene una casita, ¿dónde? Dijo, en el barrio... Barrio Santa María, tengo una casita. Estoy en riesgo de perder mi casa, doctor. Está por perder su casa. Está hipotecada, doctor, y quiero venderlo, doctor. ¿Y por cuánto la tiene hipotecada? Está hipoteca en 15 mil dólares, doctor. 15 mil dólares. Y mi casita, no sé cuánto costará, puedo venderlo, doctor, si alguien quiere comprarse para seguir luchando por ella, doctor. Pagar su deudita e irse mucho más al fondo, irse a comprarse algo más baratito, hacerse dos cuartitos para seguir con la señora atendiéndola. A ver, vamos por partes. Primero, necesitamos una sillita que tenga ruedas. Yo sé que el Rotary tiene un hermoso programa de ayuda a la gente. Lamentablemente, la vez pasada yo solicité una silla para una persona que necesitaba y me pidieron demasiado trámite. Por supuesto, yo no podía dejar mis actividades y ir a hacer todos esos trámites para que sea así. Y entonces, ahí terminó la gestión. Pero yo sé que cuando hay determinación para hacer algo y cuando se quiere hacerlo, como en este caso, quizás ellos puedan ayudar. Insisto, el Rotary tiene un programa muy bonito de ayuda a la gente con silla de ruedas. No sé si tienen ahora, estoy hablando de memoria, pero si tienen, yo les pediría a alguna gente del Rotary si ellos pueden ayudar. Sé que están en eso todos los días, ayudando a la gente. Ojalá puedan ayudar a la señora que necesita, porque este pobre hombre tiene que cargar esa silla. En esa silla la tiene que alzar a la señora. Ya no debe tener mi cadera para alzar a la señora que tiene también su peso. Lo otro es que necesita ese suplemento, porque ella la alimentan por sonda, ¿no? La alimentan por una sondita, entonces le tienen que preparar un batidito, ¿no? Sí, esta sonda... Y le meten por ahí con jeringa. Le metemos, licuamos, a veces le doy verdurita con pollito, así de todo, verdura con... A veces apias, todo así, licuadito, le meto, doctor. A veces le doy galletita con té, así, doctor, y le derivo. Aparte, doctor, yo quisiera pedirle... En el hospital San Juan de Dios, crey eso, escara grande, aquí en la nalga, doctor. Y en la pierna tiene otra escara. Era grave, doctor, porque yo mismo lo cortaba y llevaba a cirugía. Y ahora, doctor, yo estoy curando con miel de abeja, doctor. ¿Y está sanando? Y está mejorando algo, ya es más chica. Así grande, doctor, en su nalga y aquí también. Y ahora ya está más chica. Porque necesito, doctor, también gasa, gasa necesito, doctor. Gasas, pueblo de Santa Cruz, que sea que me donen gasita, por lo menos. Gasa, gasa. Molcapolio, esas cositas, doctor. Es muy triste un día al ver a mi compañera, doctor. Yo tengo que bañarla, echar a un lado, a otro lado. Aprendí, doctor, de las enfermeras, doctor, ¿no? Me van a enseñar, licenciada, son muy buenas, doctor. Don Mario, se nos ha acabado el tiempito. Ya, doctor. Yo quiero pedirle a usted que está ahí en la televisión, usted que todavía no nos cambió, que está mirando este espacio. Yo sé que cada persona tiene sus propios problemas, la gente vive peleando el centavito para el día. Pero también a veces hay posibilidades de ayudar. Decía el gran maestro, hay más felicidad en dar que la que hay en recibir. Y si usted lo empieza a practicar, se va a dar cuenta de que lindo es ayudar. De repente, alguien que pensaba salir a cenar mañana o almorzar, de repente se queda en casa o en otra cosita y por ahí le ayuda con alguito al señor. De todos modos, dice que el comandante es aquel que dice, no es el que dice vayan o hagan, sino dice vamos. Y como a mí me toca ahora en este momento estar aquí en esta circunstancia y pedirles a ustedes, entonces yo tengo que poner el ejemplo. Así que vamos a ver si tengo en el bolsillo unos 100 pesitos para empezar. Y entonces pues que, a ver si no quedo en vergüenza. A ver si podemos mover un poquito el corazón de la gente. Y aquí, aquí 100 pesitos. A ver, venga don Mario, venga don Mario. Tenga por favor estos 100. Y la idea es que todas las personas que puedan ayudarle, 10 pesitos, 5, 50, el apellido necesita gasa, dice, seguramente micropobre para asegurarle también la gasa en las, que se llaman esas heridas que tiene, seguramente por el mucho tiempo en la cama. Mielcita, miel de abeja, de repente le puede pegar una mielcita. El alimento suplementario es muy importante. Una licuadora, le sirve, él dice, le licua el alimento y le ponen por la manguerita. Si alguien tiene un colchoncito de... Aire. De aire o de agua. Sí, esto está medio mal mi colchón de aire doctor, ya he hecho arreglar. Ah, usted tiene colchón de agua, pero sirve, de aire, sirve también de agua, ¿no? Colchoncito, usted que sabe que de repente ha vivido de cerca un drama como este, de repente puede... Pañal doctor. Ayudar, pañales, pañales. Pañales, o sea, en estas circunstancias todo es bienvenido. Así que, si usted puede colaborar, ayude. El señor está aquí en Gigavision. Nuestro teléfono es el 346-5656. Si usted quiere ayudar y hablar con él personalmente, llama, le van a pasar el teléfono. Si por ahí la llamada no entra por alguna razón, espere un poquito e insista, de repente alguna otra persona está llamando. El teléfono 346-5656 es el teléfono de Gigavision, el piloto, y el señor que le contesta. Otra de las cosas con las cuales tenemos mucho cuidado es que las personas que quieran ayudar le entreguen directamente al señor o a la persona afectada. Nosotros no recibimos para entregar, no está dentro de nuestra forma de ayuda, pero le pedimos a las personas que se queden un poco de tiempo para que, si alguien quiere ayudarles, lo haga directamente a ellos. Creo que nos hemos pasado el tiempo. Agradezco que no nos hayan echado. Un poquito más, ¿puede ser, doctor? Termine, don Mario, sí. Doctor, yo quisiera pedir también a este doctor, Ministerio de Salud, al doctor Sávez, así está el doctor Sávez, mi esposa. Yo le mandé una carta, doctor, escúcheme, doctor, así estoy sufriendo. Deme una manito, doctor. También al padre Mateo, que dice que es una persona de buen corazón. Señor, visítenme a mi casita humilde, que es donde yo vivo. Deme una manito. Dios les va a bendecir triple. Casi estoy pasando diario, diario, y lloro al lado de mi esposa. Pero nunca le voy a abandonar. Jamás, nunca. Si se va, tendría que irme yo más. Entonces, doctor, por eso, doctor, fuera de Santa Cruz. Dame una manito. Debe una manito, por favor. Les pido, de corazón, yo les voy a triplicar a ustedes. Pero todos los que te pueden, oren por mí. Pidan por mí, por mi Elena. Gracias, pueblo de Santa Cruz. Gracias, siempre ustedes son gente de buen corazón. Gracias. Listo, don Mario. Gracias, doctor. Le agradezco mucho, doctor. Dios le va a triplicar. Sí. Doctor, Dios le va a cuidar. Yo tengo mucha esperanza de que va a recibir ayuda. Va a levantar un día, doctor. Y ojalá que su esposa pueda se recupere. Va a levantar, doctor. Bueno, señor. Gracias, doctor. Estimados telespectadores, gracias a ustedes. Gracias por compartir con nosotros estos momentos que nos hacen sentir humanos y poner los pies en la tierra. Uno no sabe cuándo le tocará y Dios nos cubre, nos ampare, nos proteja. Muchas gracias. Creo que tenemos todavía titulares. ¿Me permiten el tiempo? Muy bien, para quienes llegaron un poquito tarde al resumen informativo de hoy, les dejamos con el resumen de nuestros principales titulares. No se olvide, don Mario y la señora aquí están esperando por su ayuda. Muchas gracias. Buenas noches.